Muy bien. Pues bueno, chicos, todo un honor, todo un privilegio, todo un agasajo poder estar aquí esta noche con ustedes. Tenemos algo bien interesante que compartirles. Estoy muy emocionado con lo que estamos a punto de llevar a cabo porque creo que si estabas buscando tener el ABC para tener éxito en tu negocio, pues literalmente nos quebramos la cabeza, María y yo, para poder darte ese ABC para que tú puedas saber exactamente qué hacer, cómo hacerlo y tener resultados rápidos. Mucha gente cuando se involucra en ese tipo de negocios, pues lo hace por emoción, pero una vez dentro ya no sabe qué hacer ni cómo hacerlo. Y de repente empieza a trastabillar, empieza a tropezarse, empieza a quemar cartuchos, se le traba la lengua, dice una cosa por otra y empieza a sudar frío. Es horrible, caray. Pero el día de hoy queremos darte certeza, queremos darte seguridad, queremos darte una hoja de ruta, queremos guiarte procurando que no cometas los mismos errores que pudimos llegar a cometer nosotros cuando iniciamos. Y esa es la razón por la que queremos compartir con ustedes esta estrategia. Esta estrategia la hemos llamado Campaña de Susurros. Yo sé que se oye medio raro el nombre, pero la realidad es que viene de un entrenamiento que tomamos del maestro de maestros, el señor Eric Worby, y fuimos tropicalizando la idea para poder adaptarla a nuestro modelo de negocios, a nuestra oportunidad. Todos aquí ya forman parte de NewMe. Felicidades, enhorabuena, qué padre. El día de hoy voy a compartir con ustedes lo que sería la base a través de la cual tú vas a hacer esa primera invitación, a través de la cual tú vas a hacer ese primer acercamiento. Lo que voy a compartir contigo lo puedes, vaya, tropicalizar a tu modo de hablar, a tu modo de expresarte, pero procura mantener la esencia íntegra de este mensaje, ¿ok? De esta idea. Vamos a partir por el principio. Antes que nada, tienes que tener una creencia inamovible respecto a tu oportunidad, respecto a tu actividad, respecto a la empresa, respecto al producto. Esa creencia inamovible, creo yo, que viene, por un lado, de parte de la compañía, con su garantía de satisfacción. La compañía está haciendo lo que le corresponde hacer. Darte un fantástico producto y yendo tan lejos como para ofrecer una garantía de satisfacción. Donde le dicen a la gente, si no te funciona, te regresamos tu dinero. Yo creo que uno de los principales miedos, si no es que es el miedo más grande, cuando te involucras con este tipo de negocios o con este tipo de actividades es, ya le metí mi lana, ¿cuándo la recupero? ¿Ok? Ya invertí algo de dinero, ¿en qué momento va a regresar ese dinero conmigo? Pero otro miedo que está muy presente es, ya involucré a alguien, Diosito, por favor, que le funcione el producto, ¿no? O sea, empiezas a bajar a toda la corte celestial esperando que funcione, porque quizás todavía no tienes esa creencia inamovible. Pero cuando tienes presente que la empresa dice, no hay bronca, si no le funciona, le regresamos el dinero, te vuelve el alma al cuerpo. Porque sabes que esa persona, al fin y al cabo, si dijera que no le funcionó, no va a perder nada. Por eso es muy importante que tengas claridad respecto a que al formar parte de Newmey es imposible perder. ¿Me hago entender? Es imposible perder. Escucha esto, por favor. Presta atención. Tú te inscribes en Newmey, pagas por el producto y si acaso llegaras a decir, no me funcionó, ¿qué crees? Te quedaste con el beneficio de todo ese producto que te tomaste o que aplicaste y además te regresaron tu lana. ¿Te das cuenta? O sea, te quedaste con el producto, lo usaste, lo experimentaste en ti y si acaso llegaras a decir, no me funcionó, la empresa te regresa tu dinero. Damas y caballeros, eso es una ventaja tremendamente ganadora. ¿Ok? Entonces la empresa está haciendo lo que le corresponde. Ahora, por otro lado está el tema de qué me toca a mí hacer. O sea, si la empresa ya está haciendo lo que le toca, ¿cuál es mi papel entonces para tener éxito? Porque entonces ya no depende de la empresa mi éxito. Escucha lo que te estoy diciendo. No puedes culpar a la empresa de tu éxito o de tu fracaso. Tu éxito o tu fracaso va a venir directamente del tipo de acciones que tengas tú respecto a tu negocio, respecto a tu oportunidad. ¿Cómo lo presentas? ¿Cómo hablas de él? ¿Qué tanto hablas de él? Si estás prendido en fuego de no poder dormir, de querer que sea otro día más para poder salir y platicar con la gente y mostrarles lo que tienes. O si te quedas con el pensar en decirle a fulano, sultano, mengano y perengano y solamente lo piensas. Y peor aún cuando eliges tomar decisiones por ellos, de decir no va a querer, no le va a interesar, no se va a sumar, no tiene dinero. ¿Me explico? O sea, tomas las decisiones por ellos. Entonces, te voy a mostrar qué es lo que podrías hacer. Como te digo, tropicalízalo. Esto ya lo he dicho de alguna u otra forma en mis presentaciones. No es algo nuevo, pero sí es algo más estructurado. Lo nuevo que tenemos aquí es el modus operandi, la forma a través de la cual vamos a llevar a cabo esta actividad, esta campaña. ¿Ok? Entonces, ¿todos listos? ¿Están escuchándome bien? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Ok. Tengo un pequeño script, como les dije. Y la idea es, imagínate que vas a platicar con un amigo, con un conocido, con un familiar, con un compañero de trabajo, con quien sea. Bueno, entonces, este script se divide en cinco pasos. ¿Ok? El primer paso es la introducción. O sea, cómo te le vas a presentar a tu amigo. Te voy a decir qué es lo que yo haría. Igual, tropicalízalo a tu situación de vida, a tu forma de ser, a tu personalidad. Te voy a decir cómo lo haría yo. Imaginemos que yo le hablo a un muy buen amigo mío, una persona que me conoce de hace muchos años y que actualmente no está desarrollando negocio conmigo. Una persona que en algún momento emprendió en redes de mercadeo, tuvo resultados y, pues, ahorita no lo está haciendo. Está haciendo otras cosas, ¿sale? Pero yo sé que es un buen prospecto. Entonces, yo le hablaría a Javier y le diría, ¿qué onda, Javi? ¿Cómo estás? Y, pues, ya, Javier me contestaría, ¿no? Hola, ¿qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Muy bien. Entonces, yo le diría lo siguiente. Oye, pues, tú y yo sabemos que entre gitanos no nos leemos la mano, ¿verdad? ¿Sabes a qué me dedico? Así que voy a ir directo al punto. Estoy a punto de hacer algo grande, Javi. Y voy a comenzar dentro de un par de semanas. De hecho, me vas a desconocer. O sea, ya estoy entrando con energía. De hecho, me vas a desconocer. Y sería maravilloso, Javier, que formes parte de esto desde el inicio. Entonces, esa es como la introducción. Ahí es como me estoy acercando. Estoy como rompiendo el hielo, ¿ok? Luego voy a tirar anzuelo. ¿Qué es eso de tirar anzuelo? Lo voy a enganchar, ¿sí? Le diría algo parecido a lo siguiente. No puedo darte mucha información al respecto ahora mismo, pero sí puedo decirte esto. Estoy reuniendo a un grupo de personas como tú, con visión, personas emprendedoras, deseosas de mejorar su economía. Juntos, vamos a ayudar en la expansión de una compañía con un producto que si te lo cuento, no me lo vas a creer. Es impresionante. Ahora, en el espacio de los próximos 15 días, voy a armar mi círculo interno, Javier. Y con este grupo de personas, voy a unir fuerzas y pondremos manos a la obra. Para dominar el mercado, he creado una estrategia que es infalible para eso, Javier. Tienes que formar parte de esto. Tienes que escucharme, ¿sí? Entonces, ahí yo ya como que generé ese report ya capturé su atención. Le estoy diciendo que estoy iniciando algo nuevo, que él es una de las primeras personas. Eso lo intuye él por la manera en la que estoy hablando con él. Estoy iniciando mi círculo interno y ya está entendiendo que él quiere formar, que yo quiero que forma parte de ese círculo interno. Ahora, vamos a despertar su deseo por formar parte de algo único. Ese es el tercer paso. Le diría lo siguiente. Imagina una empresa con un producto totalmente fuera de serie, innovador, accesible, de altísimo impacto, que te ayuda a verte bien, sentirte mejor y vivir muchos años con salud. Vamos, un producto tan, pero tan, pero tan bueno que incluso tenga garantía de satisfacción. O sea, si no te satisface, te regresa tu dinero. Ahora, Javi, quiero que imagines un producto así. Imagina sus implicaciones, lo que significaría tener un producto tan innovador, pero que además tenga garantía de satisfacción. Eso básicamente es como decirte, pues mira, si no te funciona, te regresamos tu dinero. Pero así de seguros estamos de lo que tenemos. ¿Ok? Entonces, imagina las implicaciones positivas de eso. ¿Ya te lo estás imaginando? Ok. Entonces, lo realmente asombroso es que la empresa tiene un modelo de negocio donde al probar el producto y dar a conocer su sistema, te da la posibilidad de ganar por semana lo que hoy estás ganando por mes y aún más. Y pon atención. ¿Estás listo? ¿Estás sentado? Pero, Javi, esto es posible sin vender absolutamente nada. Así como lo oyes, sin vender absolutamente nada. Basándose en un concepto de consumo organizado con visión de negocios. O sea, cada quien se compra lo suyo, nadie vende nada, Javi, y tú puedes llegar a ganar por semana lo que hoy estás ganando por meses. Con un producto que, pa' colmo, tiene garantía de satisfacción. ¿Sí? O sea, ahí ya le estoy quitando prácticamente todo argumento que pudiese tener Javier para no formar parte de esto. ¿Sí? Porque, ¿cuáles son las dos principales objeciones que tiene la gente? ¿Sí? La primera, no sé vender. La segunda, no tengo dinero. Luego viene, no tengo tiempo, ¿no? Pues le estoy quitando las dos más importantes. Y la del tiempo también se la quito. Más adelante, ¿no? Ok. Entonces, ya tomé toda su atención. Ya le dije, ¿sabes qué? Tiene garantía de satisfacción. Si no te funciona, te regresas tu dinero. ¿Sí? Es un producto súper innovador, vanguardista. Y ahora lo que voy a hacer es destacar las ventajas ganadoras de esto. ¿Ok? Ahora, fíjate. Javier, asumiendo que todo lo que estoy compartiendo contigo sea real. Empresa nueva, presencia en 65 países y aumentando, recién apertura en México, producto inigualable, precios accesible, garantía de satisfacción, nadie vende nada, cada quien se compra lo suyo, la posibilidad de ganar por semana lo que hoy estás ganando por mes. ¿Sí? O sea, ya lo estoy metiendo en una idea donde dice, caray, o sea, esto está bueno. ¿Sí? Fíjate, aquí es donde viene mi cierre. Ahí viene el cierre. El cierre, el punto número 5 sería, haz que te diga 7 veces sí. Haz que te diga 7 veces sí. Si una persona te dice una vez sí, dos veces sí, tres veces sí, cuatro veces sí, cinco veces sí, siete veces sí, es imposible que la persona te diga que no. O sea, ya está firmado, ya está dentro. ¿Sí? Le estás arrebatando toda su atención. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo que me diga 7 veces que sí? Fíjate. ¿Crees que a la gente le guste la idea de que si no le funciona, puedan recuperar su dinero? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Te late? Sí. ¿Te sería sencillo compartir algo con estas características? Sí. ¿Crees que a la gente le guste? Sí. ¿Puedes ver una oportunidad en esto para ti? Sí. ¿Crees que...? A ver, ¿cuál es el otro? ¿Conocerás gente que puede estar interesada en participar de algo así? Sí. Entonces, ¿cuándo te gustaría formar parte de esto? ¿Ahora o cuando sea demasiado tarde? Entonces, chicos, yo lo he dicho prácticamente en todas mis presentaciones. De alguna u otra manera, yo he manejado o he tratado de mantener como piedra angular del desarrollo de mi organización el concepto de la garantía de satisfacción. Porque si tú le das la garantía a la gente de que si esto no funciona, le regresan su dinero, no tiene nada que perder. No tiene nada que... ¿Cómo por qué te diría que no? ¿Cómo a ver? Que te dé una razón contundente de peso como para decir que no. No hay manera. No hay manera. Y te digo una cosa. Con este script que claro que tú puedes manejar, con este script todavía no le dices el nombre de la empresa. no le dices el nombre del producto ni qué producto es ni qué está haciendo el producto. No le has dicho el plan de compensación. No le has dicho nada. Solamente le has dicho hay una empresa que tiene un producto súper vanguardista, súper innovador. ¿Sí? Tiene garantía de satisfacción. Si no te funciona, te regresan tu dinero. Tiene un modelo de recompensas donde nadie vende nada. Cada quien solamente se compra lo suyo. Puedes llegar a ganar por semana lo que hoy estás ganando por mes de inicio y puedes ganar mucho más. ¿Sí? ¿Y qué crees? Está iniciando en México y estamos aperturando y estoy buscando gente con el mismo perfil que tú tienes porque vamos a dominar el mercado. Tengo una estrategia espectacular para hacer que esto explote. Ok, entonces, fíjense bien. Ya lo tengo. Ya, Javier, le acabo de decir ¿cuándo te gustaría formar parte de esto? ¿Ahora o cuando sea demasiado tarde? No, pues ahora. Ok, genial. Entonces, Javi, aquí viene lo más interesante de todo. Te quiero hacer una pregunta, Javier. O sea, ¿vamos a dominar el mercado? Vamos a ir a conquistar y yo necesito generales. Si somos conquistadores, yo necesito mis cinco, seis generales. Te pregunto yo, Javi, ¿qué quieres ser? ¿Soldadito o general? No, pues general. Genial, Javier. Genial, perfecto. Entonces, te voy a contemplar dentro de mi círculo interno. Vamos a dominar esto, Javi. Pero ¿sabes qué necesito de ti? Como tú ya me dijiste que conoces gente a la que le pueda interesar esto por las características que te acabo de mencionar, mismas características que tú le vas a decir, garantía de satisfacción, puedes ganar por semana lo que ganas por mes. Nadie vende nada, cada quien se compra lo suyo. Estamos iniciando. O sea, tú eso se lo vas a decir. Necesito que como para ayer te traigas cinco o seis personas como tú y me permitas platicarles todo esto. Platicarles cómo funciona el modelo de negocio. Platicarles de qué se trata la compañía, qué producto es todo. ¿Podrás hacer eso? Ahora, aquí viene lo interesante. Todo esto nació porque hace unos días, ¿cuándo fue? Fue lunes, ¿verdad, María? Que tuvimos la videollamada en la mañana. Lunes, martes, sí. Creo que fue lunes. Estábamos en una videollamada con gente de María y esto surgió sobre la, o sea, como que tomó fuerza, como que cuajó ahí en esa reunión. Y déjame decirte algo. Le dije a la, fue a Pita, sí, le dije a Pita, Pita, ¿estás por aquí, por cierto? ¿Estás por aquí? Pita. ¿Sí está? Sí, aquí anda. Ok, Pita, ¿puedes abrir tu micrófono tantito? Te quiero preguntar algo. A ver, Pita. Sí, sí. Ay, qué guapa. A ver, Pita, ahí te va. Pregunta, ¿cuánto tiempo te tomó traerte a tus primeros tres? Una hora. Me encanta. Oigan, no estoy exagerando, ¿eh? Lo hizo así, ¿sí? Lo hizo de inmediato. Ahora, quiero que pienses, Pita, obviamente, recibió toda esta información, vio la oportunidad, vio lo magnífico que es tener una garantía de satisfacción, poder generar por semana lo que hay ganas por mes. Uno de los principales temas de Pita cuando contactamos fue, Toño, yo necesito ganar rápido, necesito ganar rápido, ¿qué hay que hacer? Entonces, más o menos vimos la estrategia. Pita puso manos a la obra y ¡pum! Sí, ya tenía sus tres. Ahora, quiero que pienses que podamos permear en la mente de esas tres personas con una estrategia infalible para que cuando ellos hablen con su gente, puedan firmar esos tres en sus primeros dos, tres días. Piensa tantito. Todos los que están aquí, los 51 que están aquí conectados, piensa. Vas con esas personas, vas emocionado, prendido en fuego. Yo le decía a Pita y a las demás chicas que estaban conectadas, tómate, no sé, un Red Bull, las cinco lagartijas, diez sentadillas, tómate tres Café Express, préndete, ¿sale? Y habla con la gente. Ve y habla con la gente y diles estos puntos, garantía de satisfacción, puedes ganar por semana lo que ganas por mes, nadie vende nada, cada quien se compra lo suyo, un producto único, espectacular, maravilloso, estamos aperturando México, tenemos todo un sistema. No tienes nada que perder y tienes todo que ganar. Y aquí viene una de las cosas que más me gusta de nuestro negocio, de nuestro modelo, de nuestro sistema, de nuestro equipo. Es un negocio de sentido común. Es un negocio de sentido común, por pura lógica. Si no tienes nada que perder y tienes todo que ganar, como porque dirías que no, todo el mundo se va a querer meter, lo único que tienes es que transferir la información de manera adecuada. Entonces, si quiero, a ver, somos 51 personas aquí. Si lo platicas así, ¿cuál crees tú que sea tu nivel de éxito? Si lo platicas así, ¿cuánto tiempo tú crees que te pueda tomar inscribirte? Inscribir a tres personas, porque nuestro sistema inicia con tres, pero digamos que tu meta es tener mínimo tres y para tener tres, pues no sé, tú quieres garantizar que esos tres se metan, hablas con diez, ¿no? Y de esos a lo mejor se meten los diez, ¿quién sabe? Pero, ¿en cuánto tiempo? A ver, quiero ver que escriban en el chat, por favor, interacción chicas y chicos, interacción. ¿Cuánto tiempo crees tú que te tome, si lo haces bien, sumar a tres personas? Un día, acaso, claro, Eloisa, gracias. Un día, Maricruz, claro, por supuesto, un día, a ver, ¿quién más? Gisela, un día, un día, dos por lo mucho, Claudia Ariza, gracias, Claudia, ¿sí? Una hora, dice Fabiola, gracias Fabiola, muy bien, ¿sí? Claret, un día, tres días, veinticuatro horas, un par de días, gracias, ok, perfecto. Ahora, tú puedes controlar lo que tú haces, ¿verdad? O sea, digo, si depende de ti lo que tú haces, yo me los meto, claro que los meto, meto tres, hasta diez meto, así, claro que meto tres, disculpen la expresión, donde de repente la puerca tuerce el rabo, es en qué seguridad puedes tú tener de que tus tres, cuatro, cinco realmente hagan, realmente adopten la idea, eso va a depender muchísimo del nivel de energía con el que tú presentaste la oportunidad y cómo los prendas en fuego, pero ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? María diseñó una estrategia, no inventes a la mecha, así como dicen los veracruzanos, pasa un mecha lo que hizo María, está como que amarrando y garantizando que esa gente tome acción, ¿sí? Ahora, las implicaciones chicos de lo que les estoy diciendo, ahorita vamos a darle lugar a María para que hable, ¿sí? Pero quiero que veas esto, tres, digamos que te toma una semana, ¿ok? Tres, a la siguiente semana cada uno de tus tres traía tres, nueve, a la siguiente semana cada uno traía tres, veintisiete, ochenta y un, doscientos cuarenta y tres, setecientos veintinueve, dos mil y pico, con esto, con esto chicos, estás generando un cheque de diez mil dólares, una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas, seis semanas, siete semanas, no has llegado a los dos meses, y ya estás ganando diez mil dólares, diez mil dólares, ahora, si de verdad te prendes en fuego chicos, esto ha pasado, esto ha sucedido, esto sí ha ocurrido, un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, seis días, siete días, o sea, el tema es que la gente no sabe qué hacer, no sabe cómo hacerlo, no sabe qué decir, no sabe cómo enganchar, no sabe cómo garantizar que la gente diga que sí, necesitan una hoja de ruta, necesitan una guía, se las estamos dando, pero tienes que hacerlo, porque el peor enemigo de un emprendedor, es el autosabotaje, eres tú mismo, no haciendo lo que se tiene que hacer, ok, entonces no permitas que el autosabotaje te domine, porque yo recuerdo cuando escuché por primera vez, la historia de Conchita Vargas, que fue una de las líderes más grandes de Usana, esa mujer hizo esto que les estoy diciendo, así literal, un día, dos días, tres días, para cuando tenía esta mujer 15 días, tenían miles de personas en su red, pero porque los prendió a todos, a todos en juego, los puso en sistema chicos, necesitamos un sistema sencillo, duplicable, práctico, pero espérame, Conchita no ha sido la única, Gerardo del Castillo, otro gran líder de redes de mercadeo, lo hizo también, sí, y hay muchos más que lo han hecho, porque no habríamos de hacerlo nosotros también, los reto y los desafío, a que se metan en esta campaña, y lo hagan bien, ¿sale? Así que, pues bueno, María, suéltate. Ya andaba tomando nota, para que no se me pase decirles nada, ok, ok, bueno, ya hay gente que anda ahorita, ya mandando mensajes, y eso me causa muchísima emoción, pero somos 49 personas aquí, y qué tal si todos, ahorita, déjenme nada más, admito a dos personas más que están entrando, pero qué les parece si ahorita, nos ponemos todos, todos nos comprometemos a tomar acción, y te tengo una propuesta, de tres actividades que vamos a hacer, este, qué tal si todos tomamos acción ahorita, no María, es que ya me iba a dormir, pues no nos vamos a dormir, porque el éxito no espera, y estamos todos ahorita muy acelerados, entonces, te sugiero que empieces a contactar a la gente, pero te voy a contar algo que me funciona a mí, María, y que le funciona a líderes, que este, han implementado esto, y definitivamente lo puedes implementar, porque es muy sencillo, y es muy fácil, vas a causar intriga, en tus redes sociales, ahorita te va a pasar la idea, de lo que vamos a publicar, en tus redes sociales, y además, vas a empezar a mandar mensajes, y vas a empezar a contactar a la gente, cuando estés contactando a la gente, los puedes invitar, a nuestra próxima plática de oportunidad, no es la plática de oportunidad, que tenemos todos los días, a las 8 de la noche, es una plática de oportunidad VIP, es una plática de oportunidad especial, Antonio va a ser el anfitrión, también lo voy a estar acompañando, y si se quieren sumar más líderes, son bienvenidos, entonces, esta plática VIP, tomen nota, como quieran, ya se los mandé por WhatsApp a todos, es el martes 26, a las 8.30 pm, Ciudad de México, acuérdense de los cambios de horario, entonces siempre, claro, Ciudad de México, vas a invitar a la gente, tienes de hoy al martes, para invitar a la gente, yo te sugiero, es una sugerencia, que abras un grupo de WhatsApp, y que concentres a todas esas personas, que ya te dijeron que si están interesados, en saber más de Newme, vas a hacer tu grupo de WhatsApp, y vas a empezar a meter a la gente, y tienes de hoy, que empiezas a meter gente al martes, para irlos conquistando, para irlos enamorando, y para irlos persuadiendo, que vamos a hacer, yo y Antonio también, me va a ayudar, vamos a estar te mandando videos, información importante, algunos textos, que vas a estar compartiendo, dentro de ese grupo, para que de aquí al martes, ya estén enamorados, el martes ya no más los vamos a amarrar, pero de aquí al martes, los vas a ir enamorando, en ese grupo de WhatsApp, vamos a ir compartiendo, información valiosa, yo te la doy, Antonio te la va a dar, vamos incluso a grabar, algunos videos, con algunos scripts, que hagan que la gente diga, yo quiero, y donde firmo, entonces, mi sugerencia es, todos los prospectos, los metes a un grupo de WhatsApp, estás alimentando a ese grupo, con la información, que te vamos a estar dando, y el martes 26, a las 8.30, nos vemos todos en Zoom, para que, dicen que la sala, nos están pidiendo, una sala mínimo de mil personas, ¿qué tal? para que, pues estemos con nuestros invitados, y es súper importante, y esto lo quiero decir de una vez, aunque lo vamos a ver también, más adelante en los chats, es súper importante, uno, que, este, estés en la reunión, en el Zoom, tienes que estar sí o sí, si tienes invitados, tú eres anfitrión, tienes que saber qué se dice, y tienes que saber, qué estamos proponiendo, para que puedas responder dudas, porque tu misión, es hacer que esas personas, que entraron contigo, no se queden con ninguna duda, pero además, tienes que programarte, porque al terminar la reunión, es súper importante, que le des seguimiento, a esas personas, que les preguntes, cómo les fue, qué opinan, qué dudas tienen, acuérdense que la mayoría de las personas, no llegan a hacer la inscripción, porque se quedan con dudas, o con objeciones, entonces yo de plano les pregunto, oye, ¿qué necesitas saber ahorita, para animarte a inscribirte? o ¿qué puedo hacer yo, para que ahorita, te inscribas y trabajes conmigo? así de directo, así de claro, así de fácil, y entonces a veces salen dudas, y a veces son dudas tan sencillas, que en un segundo la respondemos, y entonces, se firma esa persona, entonces yo te sugiero, que ahorita, empiezas a mandar mensajes, con el script que ya te mandamos, a lo que te contó Antonio, cómo les vas a contar, sin decir marca, emocionándolos, contándoles los beneficios, y las ventajas de estar por acá, y causando interés, si te dicen que sí, entonces la acción, la llamada de la acción, es acompáñame el martes 26, a las 8.30 de la noche, habrá gente que se acelera, y se quiere firmar de una vez, tú los firmas, no pasa nada, pero este, pero pues el objetivo principal, es invitarlos a esta reunión, meterlos a tu grupo de WhatsApp, y estar alimentando, ese grupo de WhatsApp, si lo estamos grabando Javier, este, ¿qué más? Ah, bueno, y ahorita, te tengo una estrategia, para que causes intriga, en tus redes sociales, vas a subir un texto, sin fotos, sin nada, nada más, es un texto bien cortito, te lo voy a mandar por WhatsApp, pero igual te lo leo de una vez, por si quieres ir tomando nota, déjame nada más lo busco, porque entre tanto grupo, acá está, vamos a poner, se viene algo grande, vamos a lanzar, el equipo más poderoso, a nivel nacional, y te quiero, en mi círculo interno, escríbeme, vamos a causar intriga, no estamos mencionando marca, no estamos diciendo, de qué se trata el negocio, no estamos diciendo nada, estamos causando intriga, a esas personas, que te pidan información, pues uno, vas a irte con el script de Antonio, a causar todavía más emoción, y dos, lo vas a meter, a tu grupo de WhatsApp, que vamos a estar alimentando, quiero saber si, hasta aquí hay alguna duda, quedó clara la explicación, de cómo vamos a estar trabajando, o alguien me quiere comentar algo, lo recomiendan por audio, siempre el audio, te ayuda a ganarte la confianza de la gente, pero acuérdate, que hay que ganar, digo hay que checar, que tengan disponibilidad y apertura, oye, te puedo contactar, te puedo escribir, tienes tiempo, me regalas un minuto, cuando le queremos robar a la gente tiempo, es súper importante, que hagamos una promesa, me regalas un minuto, no, me regalas una llamada, por ejemplo, te prometo, que no nos vamos a tardar, más de un minuto, cuando tú haces esa promesa, la gente dice, ahora le va, ¿por qué? porque el tiempo, es lo más valioso que tenemos, y cuando contactamos a la gente, así de pronto en frío, y quiero hablar contigo, pues ya sabemos, que vamos a vender algo, ¿no? Entonces, vamos a esta parte de, por favor, regalame un minuto, te prometo, que no nos tardamos más que eso, ¿ok? Entonces, checa que la gente esté disponible, y checa que la gente esté abierta, y que le interese recibir información, sobre tu propuesta, yo les decía, ayer tuve una capacitación con mi equipo, y les decía, no es el hilo negro, no es hacer una venta, no es llegar con un discurso de vendedor, es agarrar el teléfono, y hacerle una propuesta a una persona, de algo muy interesante, entonces, quítate esa camiseta de vendedor, quítate esa camiseta de reclutador, y ponte esa camiseta de amigo, que tiene una súper oportunidad, que necesita compartir con otra persona, porque quieren hacer equipo, tú no quieres reclutar, tú no quieres vendedores, tú quieres un equipo, tú quieres líderes fuertes, que trabajen junto contigo, entonces, en teoría, le deberías estar escribiendo ahorita, a las personas a las que les ves mucho potencial, para estar en este negocio, y los vas a invitar, a una propuesta, que a ti te interesó, por esto, esto y esto, te tienes que tener muy claro, qué es lo que te llama a ti la atención, de esta compañía, pero sobre todo, qué le llama la atención a la gente, a la que estás contactando, y priorizar, y hacer énfasis, en aquellas ventajas que tiene Neumi, que van a llamar muchísimo más la atención, entonces, ya te pasé, sé que es mucha información, pero ya te pasé las fechas, de cuándo vamos a tener, nuestra primera reunión de oportunidad, que es el martes, a partir de mañana, vas a recibir por WhatsApp, las ideas, para ir alimentando tu grupo, con tus prospectos, y la idea es que el martes, queden cerrados todos, 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 vamos por todos, entonces, si alguien me quiere comentar algo, que esté al pendiente del chat, no sé Antonio, si quieres agregar algo más, bueno, chicos, el script, y lo que yo les leí, quiero recalcarlo, es para que tú tengas una hoja de ruta, trata de mantener, la esencia del mensaje, lo más pura posible, modifícalo, ponle tus palabras, ponle tu toque, ponle tu chispa, ok, porque si no la gente, cuando te escuche, si estás utilizando palabras, que no están en tu vocabulario, que no están en tu forma de hablar, te van a sentir raro, y van a querer, van a decir algo, a ver, me quiere vender algo, no, entonces, manténlo simple, de hecho, yo puntualizaría, simplemente el hecho de, estás iniciando algo grande, como, anota ahorita María, en el texto, que quiere que todo el mundo empiece a enviar, para generar curiosidad, ¿sale? Estás iniciando, perdón, perdón, no es enviar, es poner en tu muro de Facebook, ese texto que estoy mandando, es para poner en el muro de Facebook, sí. Genial, en tus redes sociales, entonces, este, entonces, estamos iniciando algo grande, ¿sí? Me vas a desconocer, o sea, de verdad, me voy a prender en fuego, esto que voy a iniciar, es algo, y quiero que estés ahí, ¿sale? Tenemos, el lanzamiento de una empresa, sí, vamos a iniciar, y estoy buscando gente, con la que pueda trabajar, pueda unirme, ¿ok? La empresa, tiene un producto único, tan único, y tan bueno es, que la empresa se jacta, de su garantía de satisfacción, tiene un modelo de negocios, donde no necesitas vender nada, solamente es, un concepto sencillo, de consumo, comisión de negocio, cada quien se compra lo suyo, nadie vende nada, puedes ganar por semana, lo que estás ganando por mes, pero lo más importante de todo es, que es imposible perder, aquí nadie pierde, aquí todo mundo gana, porque si no te funciona, si nada de lo que te estoy diciendo, fuera cierto, recuperas tu dinero, eso es un ganchote, ¿sale? Entonces, les vamos a hacer llegar el script, vamos a darles las herramientas, como menciona María, y hay que poner, acción masiva inmediata, al éxito le gusta la velocidad, acción masiva inmediata, y vamos a hacer que esto funcione, y vamos a hacer que esta Navidad, sea diferente para ti, que esta Navidad, sea una Navidad donde digas, ¡no inventes! Nunca me lo imaginé, nunca me lo imaginé, ¿sale? Ok, ¿qué más María? No, pues sería todo, nada más estoy viendo dudas, dice sin foto, pues de preferencia sin foto, ya ven que cuando ponen un texto corto en Facebook, este, les pone un fondo de color, entonces la idea es que lo pongan así, yo la verdad, eso lo hizo Peter, le funcionó súper bien, y se me hizo muy impactante, entonces le pedí permiso para que nos compartiera su idea, y llama mucho la atención y causa intriga, ahora cada quien lo puede hacer, como quiera, acuérdense que aquí, este, damos ideas, y cada quien lo va adaptando a lo que funciona, y ese script es específicamente, para causar intriga en nuestras redes sociales, a la gente como la vas a contactar, con el diálogo que nos propuso Antonio, tienen todo, 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 ya lo tienen en WhatsApp, como quieras si tienen dudas, nos pueden escribir en privado a Antonio o a mí, y dejamos clara la dinámica, Liliana, creo que tienes alguna duda, ay gracias, buenas noches, oye, nada más tenía duda, cuando contactas como directamente, ¿cómo identificas, yo que no conozco mucha gente que se dedique a esto, ¿cómo identificas quienes tienen como ese potencial, para hacer este tipo de negocio? Yo checo, que sean personas sociables, ¿en qué me baso? Pues en sus interacciones en redes sociales, si tienen buena respuesta de la gente, si saben comunicarse bien, si son movidas, si ya se dedican a vender algo, aunque no sea necesariamente, este, de redes de mercadeo, y este, que tengan una personalidad extrovertida, y un círculo amplio de amigos, yo me, yo es como que lo que escribo un poquito en redes sociales, para decir, oye, me encantaría trabajar con ella, porque cada que sube una foto, comiéndose un elote, tiene 300 likes, entonces, ¿por qué no monetiza esa audiencia que ella tiene, no? Ahora, no necesariamente tiene que tener 300 likes, a lo mejor es alguien que, que empatiza mucho con ella, que genera buenos contenidos, que tiene una comunidad linda, o sea, yo también me fijo mucho en, bueno, yo vi que alguien ponía, como busco agentes de bienes raíces, vendedores de seguros, o sea, gente que se dedica a las ventas, tiene ya muchos contactos, y puede querer tener un ingreso adicional, ¿ok? Bueno, esas son mis sugerencias, no sé, Antonio, si quieres agregar o decir algo. Yo, sumado a eso, o sea, eso obviamente hay que tomarlo en consideración, ahora, no te quiebres tanto la cabeza, porque hay mucha gente que se pone en modo de estrés, porque cuando se emocionan, es como cuando, has visto cuando a los esquilines, a las hormiguitas chiquitas, le das una rataza en la mesa, como se ponen a caminar para todos lados, y como que no agarran para dónde ir, mucha gente, cuando se emociona, realmente no sabe qué hacer, se satura, se bloquea, entonces, también te invitaría a considerar, tu mercado caliente, tu círculo caliente, ¿sí? Ese grupo de personas con las que siempre hablas, con las que estás en contacto, yo sé que hay un dicho que dice, que nadie es profeta en su propia tierra, ¿ok? Pero esto es diferente, porque el miedo de todo mundo, es llegar a perder, el miedo de todo mundo, es que no vaya a funcionar, el miedo de todo mundo, es que no le digan cómo es, aquí te estamos dando todo eso, entonces también considera, a la gente que está a tu alrededor, impact, mira, trabaja local, con visión internacional, ¿sí? Claro, muévete en redes sociales, expláyate, date a conocer, haz lo que María dice, pero no dejes de, voltear a ver, a la gente que tiene cerca, porque probablemente, ahí tengas un diamante, ¿sí? Entonces también a ellos hay que invitarlos, ¿quieres anotar algo María? Dice Fabiola, yo no tengo alguno de los puntos que de María, y aquí ando, no, pero tú vas a estar prospectando, entonces tienes la ventaja, de que vas a estar echando el ojito, a quien te puede funcionar, y como dices, pues, como dijo Antonio, más bien, no hay que discriminar a nadie, ni asumir cosas, cualquiera, puede ser el próximo diamante, si te hay ganas de trabajar, entonces, sí Fabiola, les digo, eso iba a decir y agregar, no tienen que ser influencers de redes sociales, simplemente gente extrovertida, con muchas habilidades sociales, yo lo resumiría así, y como les conté ayer en la junta, y se los cuento a todos, cuando yo empecé en otra compañía, hace bastantes años, me daba like en redes sociales, mi mamá y mi tía, y mi esposo, y eran los únicos que me daban like, o sea, yo no empecé con muchos contactos, con una comunidad, con mucha audiencia, la he ido creciendo a través de los años, y yo buscaba, decía, oye, Patti, la amiga de mi hermano, es súper movida, es súper buena gente, se comunica súper padre en redes sociales, a todo el mundo le cae bien, no tiene experiencia en ventas, pero yo le enseño, oye Patti, soy la hermana de Caico, ¿puedo hablar contigo? ¿Te interesaría? O sea, ya es cuando empiezas a usar las técnicas, que nos dio Antonio, de empezar a causar intriga, de respetar el interés, yo me acuerdo que yo fui a su oficina, fue la primera persona que recluté en mi vida, y ni siquiera era mi amiga, era amiga de mi hermano, pero yo le eché el ojo de ella, sería buenísima para esto, y me acuerdo que fui a su oficina, le enseñé el catálogo, le enseñé los productos, la veía con muchas dudas, acuérdense que muchas de nuestras decisiones, no son racionales, son emocionales, entonces la gente siente, siente miedo, siente estrés, siente vergüenza, siente pena, siente nervios de iniciar un nuevo proyecto, y tu trabajo en esa plática, donde le estás hablando de tu oportunidad de negocio, es hacerle ver que eso que siente no es verdad, ah, es que no sé vender, no te preocupes, yo te doy las herramientas, es que no tengo tiempo, no te preocupes, le dedicas dos, tres horas de tu día, es que, ¿qué más nos pueden decir? No tengo dinero para la inversión, no te preocupes, puedes irte empapando de la información, puedes irte capacitando, y después haces la inversión, entonces, eso que siente, lo tenemos que ir quitando, 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 quitarle los miedos, para que te digan que sí. Sí, sobre la marcha, vamos a ir dándoles herramientas, y les vamos a ir dando las palabras adecuadas, ¿no? Porque de repente la gente dice, es que no conozco gente, si yo te muestro como si conoces un montón de gente, entonces, sería un sí, ¿verdad? Es que, no sé vender, no te preocupes, si yo te muestro como sin vender puedes ganar, entonces, sería un sí, ¿ok? Entonces, es ayudarle a la gente a descubrir un nuevo mundo, chicos, ¿ok? Sobre la marcha, vamos a ir afinando detalles, pero, manténlo lo más sencillo posible, mira, hay algo que a mí me enseñaron en todo este mundo, de network marketing, de conceptos de ventas y demás, ¿sí? Aprende a quedarte callado también, o sea, porque hay mucha gente que habla demasiado, y no sabe cuándo quedarse callado, ¿sí? ¿qué puedes decirle para hacerle saber que eso que siente no es verdad? Pues justamente las respuestas que acaba de dar María, las respuestas que acabo de dar yo, si yo te muestro como, esto que me estás diciendo, no es así, o sea, no sé vender, si yo te muestro como, sin vender puedes ganar, no tengo tiempo, si yo te muestro como, en los pequeños espacios de tu vida, puedes hacer de esto algo rentable, entonces, sí, es que no tengo, este, ¿qué te gusta? O sea, no sé, todo eso, lo que sea que te diga. Me da pena, me da vergüenza vender, este, ah, eso que pusieron, de no creo en este tipo de negocios, pues sí, yo también me sentí así, pero he descubierto que son una maravilla, o sea, es simplemente compartir tu experiencia personal, y hablar del por qué lo estás haciendo, así de fácil, es que acuérdense que esto es platicar con la gente, esto no es ir a vender, ya les dije, quítense la camiseta de reclutador, y quítense la camiseta de vendedor, vayan a platicar con la gente, escuchen sus inquietudes, escuchen sus necesidades, imagínense que es alguien que no cree en estos tipos de negocio, pero le urge pagar la colegiatura de sus hijos, y tú le haces ver cómo la puede pagar en una o dos semanas, ese es nuestro trabajo, escuchar necesidades, detectarlas, y hacerles ver cómo los podemos ayudar. Mira, uno de los conceptos más importantes que yo he aprendido en este tipo de negocios es este, como dice María, no vendas, ok, no vas a vender nada, sea un consultor, dice Eric Ward, dice, nuestra labor no es vender, nuestra labor es educar, y ayudarle a la gente a entender, entender el negocio, los vamos a educar, y les vamos a ayudar a entender, porque mucha gente tiene ideas preconcebidas, erradas, ideas erradas, preconcebidas, sobre nuestro modelo de negocio, entonces lo que nosotros tenemos que es educarlos, para que entiendan, entonces tú imagínate lo maravillosa que es esta educación, donde le dices a la persona, no te preocupes, vas a recuperar tu dinero si esto no jala, ¿sí? La empresa es, o sea, a ver, utiliza tu sentido común, si la empresa está en 60 países, tiene dos años de vida, con una garantía de satisfacción, si su producto no funcionara, la empresa ya hubiese tronado, porque todo el mundo estaría pidiendo la garantía de satisfacción, ¿ahora me entiendes? Entonces, el producto funciona, pero el modelo de negocios funciona aún más, ¿sí? Y pues le damos. Ok, me dicen unas, acá por WhatsApp me escribieron en privado, que les da nervios, porque no se manejan en redes sociales, no pasa nada, hay, al teléfono, el WhatsApp, puedes empezar a moverte en redes sociales, como les dije, yo empecé con un like de mi mamá, y uno de mi tía, y así me arranqué, entonces tienes que empezar por algún lado, y lo más tradicional es, hablar con gente que crees que vale la pena tener a tu lado, y para eso, pues no necesitas redes sociales, necesitas tomar acción, dime si tu papá Antonio, está muy presente en redes sociales, por ejemplo. No, mi papá, y es diamante, imagínense, ¿sí? Entonces mi papá, mi papá, cristiano que esté frente a él, cristiano que le habla de la oportunidad, ¿ok? Entonces mi papá no, no se detiene, mi papá, con todo el mundo habla. ¿Sabes? Mucha gente dice, es que yo soy introvertido, ¿qué tan caro te está saliendo, si ahorita introvertido? O sea, ¿cuántas oportunidades has dejado ir? ¿Cuánto dinero has dejado de ganar por ser introvertido? Te está saliendo demasiado caro ser introvertido, ¿no? Bien. Pues, pues ya estuvo, ¿no? Vámonos, vámonos a trabajar, no a dormir, no a dormir, vámonos a trabajar, vamos, vamos por esas personas, calcula cuántas personas, unas 30 personas que tengas que contactar, 40, 50, 100, las que tú quieras, pero ponte a contactar gente, mantén ese ánimo, y quiero que sepas que no todo el trabajo que hagas hoy y mañana, va a ser un trabajo que te va a rendir fruto a corto plazo, o sea, no vas a hablar ahorita con las 30 personas y se van a firmar las 30, pero ya sembraste la semillita, y te van a decir que sí después, vas a ver, entre más te vean emocionado con tu negocio, más te vean comprometido, más trabajes, más gente se va a acercar a ti, pero tú ya sembraste esa semillita, tú ya creaste esa intriga, y ya saben que tú estás trabajando esto, entonces, pues vamos a trabajar, y les deseo muchísimo éxito, cualquier duda, tanto Antonio como yo estamos aquí para apoyarlos, y pues estén al pendiente las notificaciones de WhatsApp, para que reciban el material, con el que vamos a estar alimentando nuestros grupos de WhatsApp. El mensaje que propuso María, que mandaron ahorita en sus redes sociales, ahorita me lo mandas María para mandarlo yo en otro. Ya está, todo el mundo ya lo tiene, hasta lo mandé en tu chat. Genial. Ya quedó, ya quedó. Entonces ya quedó chicos, vamos a la hora, ¿sale? Bien. Nos vemos, bye. Buenas noches, que descansen. Chao.